Música Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso. Cordial saludo amigos del canal Congreso. El próximo 16 de febrero se reanudarán las sesiones ordinarias del Congreso de la República. La segunda parte de la legislatura que comenzó el pasado 20 de julio, con una agenda que promete ser muy cargada tanto por las iniciativas de los congresistas como por el paquete legislativo que va a presentar o que ya tiene en trámite el Gobierno Nacional. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, será el responsable de defender esa agenda legislativa. Por eso hemos venido hasta su despacho para conversar, señor ministro, con usted y muchas gracias por recibirnos sobre cuál será ese paquete legislativo que va a defender usted en Senado y en Cámara. Hombre, Carlos, mil gracias por permitirme meterme a través de la televisión a millones de hogares que siguen el canal, especialmente esa Colombia allá en los territorios, Colombia profunda, que quiere saber qué está pasando en el país. A ver, Gustavo Petro lidera un proyecto político que busca hacer unos cambios, unos cambios de verdad, de fondo, frente a lo que ha sido la presencia del Estado en el país. Y digamos, hay tres grandes reformas sociales que se complementan con muchas otras reformas que no dejan de ser muy importantes. Pero arranquemos con las tres grandes reformas sociales. Reforma a la salud es una reforma que entiende que arrancamos de algunos avances en la salud. No queremos destruir lo que está funcionando bien, pero queremos cambiarle la dimensión, que la gente no visualice la salud como un negocio, poquito lo que fue la ley 100, sino que entienda que es un derecho. ¿Qué pasó cuando se visualizó como negocio? Entonces le dijimos a las EPS, vayan y busquen unas prestadoras de salud, páguenles por atender a nuestra gente. Y entonces, evidentemente, jugó la lógica del mercado. Si usted le dice, vaya, busque clientes y páguenles para atender, pues, ¿en dónde se fueron ubicando? Se fueron ubicando donde estaba la mayor cantidad de gente. Entonces, en las ciudades y la gente con capacidad de pago. Y de esa manera comenzamos a ver cómo se marchitaba la atención de salud en los lugares lejanos del país, en las veredas, en los corregimientos, incluso en las zonas deprimidas de la ciudad. Ahora, es evidente que crecieron unos centros de salud muy importantes en los principales centros urbanos. No los vamos a acabar. No vamos a quitar la capacidad instalada privada porque creemos que es buena. Creemos que podemos seguir trabajando con ellos. Pero con la lógica de que tenemos que hacer planes intensos de prevención en la salud, de ir, jornadas de vacunación, llevar equipos de médicos extramurales a las zonas más alejadas del país, es evidente que vamos a ofertar la salud. Y para ello, eso que funciona bien en la ciudad lo queremos llevar a donde no está funcionando o a donde no funciona bien. En estos días fue polémico y explicó una propuesta que trabajamos con el ministro de Salud, con el director del SENA diciendo, reabramos esos puestos de salud que cerraron. Pero ¿cuál es la idea? No nos pongamos a... A ver, primero, ¿quiénes están allá? Las juntas de acción comunal, la gente. Claro, claro. ¿Tienen la capacidad técnica de hacer un hospital? No, no lo tienen. ¿Tienen la capacidad técnica de arreglar un centro, un pequeño centro de salud que está dañado, cambiarle los techos, arreglar el agua, arreglar la energía? En algunos casos podrán tener alguna capacidad, no la suficiente. Entonces, metemos al SENA, metemos a los hospitales, que son los dueños de los puestos de salud, metemos a las alcaldías y en algunos casos a la gobernación. ¿Para qué? Para que quien tenga la capacidad institucional, la capacidad técnica, gobernaciones con sus ingenieros, alcaldes con sus ingenieros, directores de hospital, nos hagan la asesoría técnica con el SENA y con la comunidad hagamos las obras, hagamos convenios, tómenle, entregamos 300, 400, 500 millones de pesos, compren los materiales, contraten los propios obreros que están en la comunidad, háganse en dirigir por un maestro constructor del SENA, pónganos el puesto de salud a punto y ahí llega el Ministerio de Salud a dotar el puesto de salud y a poner los equipos médicos. Encontramos más de 1,500 centros de salud cerrados en el país. ¿Para qué los vamos a construir si están construidos? Arreglémoslos. Eso fue un elemento. Entonces, llevar la salud allá. Pero, ministro, le quería hacer esta interpelación. Es que están diciendo que eso de montar esos centros de atención primaria es meter por la puerta de atrás una reforma a la salud que está en veremos. Es una profunda torpeza de aquellos que no tienen ni idea lo que es la atención en salud. En el propio modelo se ordena hacer prevención. ¿Por qué no se hizo prevención? No se hizo prevención porque les era más rentable atender enfermedad que prevenir enfermedad y por eso marchitaron. Pero en este modelo, en este actual, se ordena. Que no se haga es distinto. En este modelo hacemos prevención. Y esos centros de salud son en un alto porcentaje para eso. Claro, también para atender algunas pequeñas emergencias que se dan en esas veredas, en esos lugares alejados, incluso de las propias ciudades. Sí, pero ministro, ¿este modelo se aplicará haya o no reforma de salud? Ah, no, claro. Esto arranca y vamos a trabajar. Ya están los puestos de salud. Lo que queremos es que con la reforma, la concepción de que la salud es un derecho y no simplemente una mercancía quede como política de Estado y no solo como política de este gobierno. De acuerdo. Va más allá. Pero en la parte política, señor ministro, como hay unas bancadas que están en oposición, otras que se declaran independientes y que a pesar de eso, como el Partido Conservador anuncia que votará en contra de esa reforma, ¿cómo va a conseguir los votos para pasar esa reforma? En Cámara ya los conseguimos. Y en Senado. Y en algún momento llegamos a tener 124 votos. Sí, evidentemente. Que se oponían a que se archivara la reforma. O sea, hay un consenso político. En Senado, como lo hicimos en Cámara, con argumentos, explicando. Cuando uno explica esto detenidamente, la gente dice, un momentico, que eso como que sí funciona. De acuerdo. Y cuando uno entrega cifras, cuando uno entrega lógica de lo que está pasando ahora, uno dice, oiga, ahí como que sí funciona la cosa. Sí, ministro. Pero entonces, esa coalición que ya no existe desde hace varios meses, se puede ir recuperando mediante acuerdos, no digamos individuales, porque le van a decir... Estamos hablando con las bancadas. Sí, exacto. Pero estamos hablando con quien vota. El gran error que en algún momento cometió el gobierno fue irse a hablar con los dirigentes de los partidos, que no son los que están en el Congreso, y ellos mandaron a unos técnicos muy capacitados, los que han defendido el anterior modelo. Claro. Capacitados algo fracasados, porque no les funcionó lo suficientemente bien el modelo en algunas zonas, en donde desapareció la atención de salud. En otras zonas les funcionó, y es lo que no vamos a perder. Entonces, nosotros vimos un momentico, pues uno, por coherencia democrática, constitucional tiene que hablar, es con quien representa a Ciudadanos. A mí no me representa Ciudadanos el asesor de un director de un partido, ahí me representan Ciudadanos los ponentes de la reforma, los congresistas que votan la reforma. Entonces, nos pusimos a hablar con ellos y lo vamos a hacer igual en Senado. Entonces, básicamente, señor ministro, esa reforma a la salud lo que busca es mejorar lo que hay y ampliarle la cobertura a unos sectores que han estado desatendidos por el esquema que trae la ley 100. La gente tenía carné, pero no tenía salud. El niño del Pacífico, el niño del Alta Guajira, el niño de la Orinoquía, el niño de la Amazonía, tenía un carné. Pero cuando le pasaba algo, para llegar al sitio donde lo atendían, podía demorarse horas o incluso días. ¿Y entonces qué pasaba? Era tan caro el transporte que el niño se quedaba con su salud, pero se quedaba sin la atención médica. Lo que queremos es que tenga esa atención médica. Y los que hoy están teniendo una buena atención, pues no se la vamos a cambiar. Porque evidentemente vamos a buscar que esos centros de atención, que hoy de alguna manera funcionan en las ciudades. Cuando uno se enferma, uno va y lo atienden en un hospital, lo atienden en un centro de atención de estos grandes EPS y ahí le dicen, mire señor, vaya a tal sitio. Eso no va a acabarse, no va a cerrarse. Muy bien, señor ministro. Y el otro punto polémico es la reforma laboral. Reforma laboral que está en votación en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde ya ha avanzado muchísimo. ¿Ha avanzado? ¿Y por qué ha avanzado? Porque la oposición, en una actitud democrática respetable, dijo, archiven esa reforma. Se votó y 14 votos a favor. Dijo, no la archivemos, 7 dijeron, la archivemos. O sea, ha avanzado. Y entonces, quienes creen que se le puede devolver a los ciudadanos las horas extras, los recargos nocturnos, los dominicales y festivos, es que fíjese que no es la reforma que va a estatizar el modelo laboral y el contrato laboral. No, es la reforma que le va a devolver a los ciudadanos cosas que les quitaron hace unos años y que les dijeron, vea, les quitamos esto, pero no se preocupen que vamos a llegar al pleno empleo y no llegamos al pleno empleo. Entonces, no, si el señor obrero, si el vigilante, si la señora que trabaja en el almacén, si la señora que trabaja en la industria tiene un mayor ingreso y cuando trabaja de noche se le paga un poco más y cuando trabaja los dominicales y festivos se le paga un poco más, pues va a haber más plata, se va a distribuir más recursos y a todos nos va a ir mejor porque esa señora muy seguramente tendrá poca capacidad de ahorro, saldrá a consumir y cuando una persona está consumiendo, cuando tiene algunos recursos para consumir, mueve la economía. Ahora, como lo ha pedido el presidente, tenemos que ser cuidadosos con ciertos sectores. Hay sectores de la micro y pequeña empresa que tenemos que revisar bien cuáles son los efectos de la reforma en ellos. Eso lo vamos a estudiar con sumo detenimiento porque la idea es que sea una reforma que mejor ingreso, que genere más empleo y que no afecte a algunos sectores productivos. Señor ministro, precisamente ahí puede haber un germen de discusión con quienes creen que esta reforma está dirigida a favorecer a quienes ya tienen trabajo y no a generar puestos de trabajo, sobre todo para la informalidad, para ir disminuyendo la informalidad laboral. Es un buen debate, es un buen debate. La reforma tiene algunos elementos de política de formalización y la política general del gobierno tiene una serie de propuestas. A lo mejor no están en la reforma, también, que buscan el fortalecimiento de la economía popular. Un Banco Oldes que se nos vuelva banco del primer piso para quitar a la gente del gota a gota. Un Banco Oldes que le preste a quien nadie le presta en este país, a no ser de que sea el gota a gota, es interesante. Unos esquemas que queremos fortalecer solidarios, cooperativos, para que los tenderos no vayan de uno en uno a comprar su latica de sardina, sus 10, 20 bolsas de arroz, sus tarros de aceite, sus gaseosas, sino que puedan, en esquema solidario, comprar toneladas, porque se unen mil, dos mil, cinco mil, diez mil tenderos y compran todo lo que necesitan y bajan el precio al que les venden y pueden vender un poco más barato y ganar más. Todo eso lo estamos trabajando, no solo en la reforma. Por ejemplo, este proyecto de los tenderos es un proyecto que desde el Ministerio de Comercio, desde el Ministerio del Interior lo estamos jalonando, desde la Presidencia lo estamos jalonando y hemos recibido ayudas de cámaras de comercio como la de Bogotá. Señor Ministro, entonces, al margen de la reforma laboral, viene la formalización vía extra reforma. Hay muchos esquemas, muchas políticas y programas de gobierno. Y la propia reforma tiene unos incentivos para la formalización que explicaremos detenidamente y que nuestra Ministra de Trabajo los tiene bastante claros. ¿Eso también es un mito de que se pretende castigar a los empresarios? No, 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 no. Un empresario nacional que produce... Nosotros vivimos en un alto porcentaje del consumo interno. Si usted le mejora el ingreso a la gente en nuestro país, va a mejorar toda la economía de nuestro país, esa es la lógica. Y la otra gran reforma, señor Ministro, es la reforma pensional que llega a segundo debate en la plenaria del Senado de la República. También es de controversia. Es controversial y yo creo que es una reforma que tiene unos elementos sociales profundos. Cuando usted le dice que no a un pequeño grupo de personas de la tercera edad desprotegidas, sino a cientos de miles de personas de la tercera edad que hoy no tienen ningún ingreso, especialmente los que están en la zona rural, por ejemplo, los que están en las zonas deprimidas de las ciudades, les va a comenzar a llegar un aporte de... Entiendo que es entre 250 y 300 mil mensuales. Pues usted dice, aquí hay una decisión de tocar a gente que ya cumplió un ciclo laboral que nadie le va a ofrecer empleo y de alguna manera incluso dignifica esa vejez de esa persona. ¿Por qué? Porque es que esos 250, 300 mil pesitos puede ser el aporte que necesita la familia para terminar el mercado y entonces al viejito ya no lo sacan de la casa. Camine, quédese acá y ayúdenos a pasar el mes. Unos pilares que permitan que hasta los 13 salarios tengamos asegurado ese ingreso. Y si queremos tener un ingreso mayor a aquellas personas que tienen la posibilidad de ganar un poco más de los tres salarios mínimos, 3, 4, 5, 10, 15, lo que sea, pues señores, ahí están los fondos privados, hagan el ahorro allá y trabajen con esa lógica. Claro, señor ministro, ese punto de los pilares que originalmente están en el proyecto hasta cuatro salarios mínimos y se puede bajar a tres seguramente. Hasta ahora viene como en tres, creo, la ponencia. La ponencia de bajar a tres, exacto. Es lo que los fondos privados están protestando porque supuestamente les va a quitar cotizantes muy importantes y el esquema del fondo privado se puede caer. Mi señora madre fue una mujer que trabajó toda la vida, toda la vida. Y tuvo su ingreso, no la asesoraron bien y como es medioterca, nunca nos preguntó a nosotros. Se pasó para el fondo privado. Y usted la escuchara refunfuñar cada mes porque hizo un gran esfuerzo de ahorro y creo que no llega a dos salarios mínimos su pensión. Exactamente. Y yo conozco casos de personas que cotizaron hasta cuatro millones y les sale un salario mínimo. Entonces, mire, el tema, yo sé que hay que cuidarle el bolsillo a los dueños de las pensiones, que son los dos o tres más ricos de este país, pero yo prefiero cuidarle el bolsillo a millones de colombianos que cuando llegan a una vejez quisieran tener un ingreso digno. Sí. El otro punto es que proyectan que por allá en el año 2050, 2060, seguramente no alcance la plata para pensionar a la gente porque la población colombiana no está creciendo en la forma que no debería crecer. Es que todo lo que nosotros estamos planteando es toda una estrategia para que crezca la economía y haya mejor distribución del ingreso. Sí. O sea, cuando uno sale y habla, escucha al presidente diciendo transición energética, produzcamos hidrógeno, Colombia le apuesta porque están las condiciones dadas a ser uno de los países en el mundo que produzcan más hidrógeno verde. Ese va a ser el combustible del futuro. O sea, Colombia le apuesta a ser uno de los países que le entregue energía al mundo. Los países que producen energía son países que crecen económicamente, que tienen riqueza. Y esa riqueza hoy evidentemente se saca en buena parte del subsuelo. En el futuro se va a sacar de la inteligencia, de tener agua y de tener la posibilidad de generar energías limpias con viento, con sol y con la propia agua. De acuerdo, de acuerdo. Y además sobre el tema pensional, le he escuchado al presidente decir que la mejor reforma pensional es la formalización del empleo. Claro. Que se integra al caudal de cotizantes. Si usted va mejorando la economía, usted va creando un mayor empleo. Sí. Un ejemplo, gracias. Reforma agraria. ¿Qué tiene que ver la reforma agraria? Cuando usted tiene una finca en una buena tierra, mil, mil quinientas hectáreas con unas vacas flacas cachonas, cachiporras se llaman. Y no piense en los otros cachiporros. No, los liberales. Cuando usted tiene esa finca, pues genera dos, tres empleos, no sé qué tan formal. De acuerdo. Si usted esa finca que está sobre buenas tierras la divide y la pone a producir comida y ya no es un dueño de la finca, sino 50, 70, 80 familias trabajando sobre la finca, mejora el ingreso de la gente. Y al mejorar el ingreso mejora la economía de la gente. Fíjese, no es una cosa contra la riqueza. Es todo lo contrario. Es todo un modelo para generar riqueza. Eso es a lo que le estamos apostando. Bueno, entonces, de ese paquete legislativo ya hemos analizado la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral. Están anunciando reforma a la justicia. Es una apuesta interesante que ha planteado el presidente. Yo quiero ser honesto con su señoría. Yo preferiría como ministro que la agenda legislativa que hemos construido la terminemos en el primer semestre. ¿Por qué? Porque también si usted le mete demasiadas iniciativas que hay unas, yo no he terminado de hablar de las iniciativas que vienen, pues puede generar un trancón legislativo que ponga en riesgo toda la agenda legislativa. Ahora, reforma a la justicia si llega totalmente consensuada. Pero una reforma a la justicia que entre a una comisión primera de Cámara o de Senado y que comencemos a decir en la comisión primera, vamos a hablar con la corte, vamos a hablar con la fiscalía, vamos a hablar a ver si de pronto hay un consenso. No, eso no da. Eso enreda. Eso no da. Me estoy aquí vendiendo, me estoy metiendo en líos por dar estas opiniones, pero prefiero dejar esta constancia histórica ante Carlos Ruiz. Pero hay otras cosas, viene la ley estatutaria de jurisdicción agraria que ya salió del Senado y está en la Cámara, viene la ley estatutaria de educación que reconoce la educación como un derecho y eso es un alcance gigantesco. Viene la ley de no al fracking, viene el código minero que busca formalizar al pequeño minero, no seguir legalizando, no entregar a ese pequeño minero abrazos de la delincuencia, sino venga, hombre, trabajemos juntos, hagamos un esquema solidario, 100 mineros pequeños no pueden tener cada uno un entable que es donde muelen la roca y van sacando su oro, más bien entonces agrupemos 100, 200 mineros, ayudémosles a montar su entable, démosle recursos, démosle subsidios para que monten el entable, para que produzcan riqueza, o sea, es el Estado ayudándole a la gente a trabajar, el señor ministro de comercio tiene unos acuerdos muy interesantes de, por ejemplo, protección de inversiones con Venezuela, Venezuela es un mercado muy interesante, de nuevo está creciendo, me contaba mi buen amigo Rodrigo Lara que estuvo hace poco en Venezuela, él está montando una plataforma, alguna cosa, él es un hombre inquieto, me decía, hombre, ocho meses, nueve meses, bajaba a tomarme un café en el hotel, no veía a nadie, hace un mes bajé, no había mesa lleno de personas de Europa, de Estados Unidos, de nuevo sacando petróleo, de nuevo haciendo negocios, ese mercado, ese, bueno, la gente está volviendo, lo estamos viendo. Es que cuando la economía venezolana se reactive, nosotros vamos a ser los primeros beneficiados, por la vecindad. Y por este gobierno, porque este gobierno no tuvo la torpeza de cerrar fronteras, sino que abrió fronteras y dijo, hagamos comercio. Ministro, pues es una agenda legislativa muy optimista y muy pesada, pero hay una ley que puede ser un fantasma que ha circulado desde hace varios meses en el Congreso de la República, que es la ley de sometimiento. ¿La van a presentar o no la van a presentar? Esa ley está al ritmo de poder avanzar con los grupos. Ah, claro. ¿Qué es el...? A ver, el Estado tiene varias maneras de buscar la paz y nosotros queremos buscar la paz total. Uno, la imposición del orden. Entonces, nuestras fuerzas de policía, nuestras fuerzas armadas, controlando todo el territorio, se ha intentado muchas veces, no es fácil. O sea, porque desafortunadamente en Colombia hay unos incentivos que agrupan una delincuencia, la hacen muy poderosa, la hacen muy bien financiada y entonces no es que nosotros podamos derrotar, pero nos toca más difícil y los hemos intentado derrotar desde hace varias décadas. Entonces, está también la posibilidad de la negociación cuando esos grupos tienen alguna lógica política. El gobierno del presidente Santos lo intentó y fue evidente que cuando firmó los acuerdos de paz con las FARC tuvimos tal vez el par de años de mayor tranquilidad de las últimas décadas. Desafortunadamente el gobierno que sigue no continúa en esa senda. Algunos de sus dirigentes hablan de hacer trizas los acuerdos de paz que fue una torpeza y hoy tenemos de nuevo una activación de algunos grupos las EMC con el ELN no se cerró las negociaciones, lo estamos intentando hacer, entonces la negociación es un camino y entonces estamos en ello. Le hemos dicho ojo, negociación, si quieren arranquemos con un cese al fuego pero el cese al fuego no es hagámonos pasito entre ejército, policía y grupo ilegal, no, cese al fuego tiene que ser cese de hostilidades contra la población y ese es un elemento central y yo quiero confesar que yo estoy muy decepcionado del inicio de esa mesa porque he visto lo que ocurrió en Pitalito, he visto lo que ocurrió en otros lugares, me cuentan que en el municipio de Cajibío la gente está en el sur del país, la gente está sin luz, sin energía eléctrica porque hay unos daños y no dejan entrar a la empresa de energía eléctrica pidiéndole coimas, entonces eso no es, obviamente yo estoy reportando. ¿Ese es el caso de las llamadas EMC o de los helenos? Yo no quisiera señalar específicamente a un grupo porque también hay sectores de la guerrilla que no controla a los EMC que están por otro lado, entonces no quiero señalar específicamente, lo que quiero decir es que para nosotros es importante acuerdos en donde protejamos a la población civil, arranquemos por ahí, estamos dispuestos a llegar a los acuerdos, queremos hacerlos, pero tiene que ser acuerdos serios y acuerdos en donde la sociedad gane y no solo una parte del Estado. Este mensaje evidentemente yo se lo hago llegar a la oficina a nuestros negociadores para que ellos en la mesa como debe ser y con los mecanismos de verificación vayan y vean si quien asesinó a los tres firmantes de paz en el huila, en el sur del huila realmente son las EMC u otro grupo o qué pasó, o sea, pero es evidente que para negociar esta paz tiene que haber unos gestos que no son simplemente no nos disparemos entre ejército e insurgencia sino respetemos a los civiles. Otro mecanismo, hay unas bandas y el Estado tiene la posibilidad en la medida en que esas bandas digan, hombre, nos cansamos de esta vida, queremos dejar, pues hacer un proceso de sometimiento mediante el cual no es capturarlos porque si los capturamos pues lo llaman ante los jueces y hay unas leyes preestablecidas y cometieron unos delitos y estarán en la cárcel, pero si hacemos un acuerdo pueden tener ellos unas penas mucho más bajas, podemos buscar penas alternativas, podemos buscar espacios especiales de reclusión, pero eso que lo pueda hacer cualquier Estado tiene que estar mediado por una decisión personal y colectiva de dejar de delinquir, de entregarnos las rutas del narcotráfico, de desactivar las oficinas de sicarios, etcétera. Si encontramos que esta gente está en esa línea, evidentemente tendremos que meternos a trabajar lo que sería una ley de sometimiento. Para eso se necesitaría. La ley de sometimiento, evidentemente, el presidente Petro la semana pasada cuando visitó al Papa en Vaticano hablaba de eso, de los dos grandes fragmentos que tiene la violencia y la inseguridad en Colombia. Un fragmento, el llamado EMC, naturalmente el Ejército de Liberación Nacional y el otro que crea inseguridades sobre todo en las zonas urbanas grandes, que es la delincuencia común, para lo cual estaría dirigida la ley de sometimiento. Sí, señor, y también hay unos que generan una gran inseguridad en las zonas rurales como el Clan del Golfo que también pueden revisar esta posibilidad de la ley de sometimiento. Sí, esa reunión del presidente Petro con el Papa abrió la posibilidad de que el Vaticano como Estado, no tanto la Iglesia Católica que ya lo ha venido haciendo, sino el Vaticano como Estado, apoye una reunión que podría ser allá mismo en Ciudad del Vaticano entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Es un involucramiento mucho más de Estado del Vaticano en el proceso de paz en Colombia. La fuerza moral de la Iglesia que en Colombia se ha comprometido con la paz y eso hay que reconocerlo, cobraría una mayor fortaleza si no si está institucionalmente como Estado, pero también al lado de la figura del Papa. El Papa Francisco es un Papa especial, es un Papa que especialmente a los latinoamericanos nos dice mucho, de manera que a mí sí me gustaría mucho que esa gestión del presidente Petro tenga éxito. Ojalá, sí señor. Entonces, a partir del 16 de febrero, aquí es la primera vez que el Congreso se reúne en sesiones ordinares a partir del 16 de febrero porque hubo una reforma reciente que acortó el receso legislativo entre el 16 de diciembre e iba hasta el 16 de marzo, ahora le pusieron hasta a los congresistas de Senado y Cámara a ir a partir del 16 de febrero. Eso también es importante para el trabajo legislativo. Nos da tiempo y nos señala que las leyes ordinarias podrán debatirse el 16 de febrero, incluso hasta el 19 de julio si quisiéramos citar a Estras. Ah, claro, se puede pasar también en Estras del 20 de junio hasta el 19 de julio. Tenemos un periodo tampoco que nos vamos a dormir en los laureles, decía mi abuela, pero son 20 semanas que pueden sumarse cuatro más si las necesitamos. Tendría ese plan B o colchón para legislar hasta el 19 de julio. Muy bien, señor ministro, le agradecemos mucho la atención. ¿Algún otro tema que quiera tocar en especial para la audiencia del Canal Congreso? No, hombre, Carlitos, a las juntas de acción comunal que tengan puestos de salud y que crean que nos pueden ayudar a activarlos para que lleguen los equipos médicos, esos que están en las zonas alejadas de la ciudad, en las zonas rurales, abrimos muy seguramente cuando salga este programa ya en la página web del Ministerio estará abierta la convocatoria en la página web del SENA, en la página web del Ministerio de Salud para que nos ayuden a mejorar los servicios que el Estado tiene que entregarle a ustedes, los ciudadanos. Ese tema de las juntas de acción comunal y los tenderos me parece sensacional. Ahí estamos. Señor ministro, muchas gracias. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en este especial de Conversaciones en el Capitolio hablando para el Canal Congreso. Muchas gracias por la sintonía y sigan ustedes con el Canal Congreso. Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso.